¿Hay una política también en España de destruir a las Fuerzas Armadas como ocurre en Argentina? En todos los países. O sea, las Fuerzas Armadas como tales, aunque pueda haber conspiradores y traidores, pues hay un pozo de, evidentemente, de patriotismo. Entonces quieren aniquilarlas. Se está pasando en Estados Unidos, que los están llenando de trans. Se está pasando en todos los países de la OTAN, que por otra parte se están disparando en el pie, porque ahora, si tienen que combatir contra los musulmanes, que están armados hasta los dientes y que son viriles, pues claro, no tienen nada que hacer. Pero, desde luego, es una táctica. Los globalistas saben perfectamente que, en caso de llegar las cosas a un extremo, el ejército es el último reducto que le queda al país para defenderse. Y tienen un pacto, un juramento, para defender al país hasta la muerte. Cosa que la mayor parte de la gente no está dispuesta a hacer. Yo me acuerdo que cuando asumió Trump en la Armada Española, que no sé por qué el gobierno de España le saca el nombre de Española, yo le pido a mis seguidores que son socialistas, usemos sentido común. No me pueden decir, por muy socialistas que sean, que están de acuerdo en que la Armada Española deje de llamarse Española. A ver, yo le pregunto a los que son socialistas que me siguen. ¿Están de acuerdo en que les sacáis? Bueno, la cuestión es que tenía que hacer una maniobra y decide que la fragata española, creo que eran dos, que se retiren de la maniobra que estaban haciendo con Norteamérica. Y Trump tenía que aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares para una modernización que tenía que ser navante a toda la fragata de la OTAN. Con lo cual, además, las fragatas españolas pasaban a modernizarse a la última generación. Y lo ofendió tanto Sánchez que Trump le levantó el contrato. Y Navantia se perdió 20 mil millones de dólares, que es el 1,5% del PBI español. Es decir, es una cifra muy importante. La cantidad de trabajo técnico, el adquirir nuevas tecnologías. Todo eso lo perdieron de un día para el otro. Eso debe haber afectado también la capacidad militar de la Armada Española. Mira, Patricio, de verdad, a mí me fastidia mucho hablar de la política española. Y la razón por la que me fastidia mucho es que uno, cuando tiene que comentar cosas como la que tú estás diciendo, es que no tiene palabras. Es que la cosa llega a un punto que no hay manera, o sea, no puede razonar. O sea, la traición es tan constante, tan evidente, en cada acto que hacen. Que es que el hecho de que la gente siga votando alguna a esos partidos políticos, pues es que uno pierde la confianza en el ser humano y, por supuesto, también de su patria. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que es que viendo cómo esta gente vota al PSOE, pero como auténticos autómatas, como auténticos zombies, a la izquierda, gente que se siente española y que está votando a esa gentuza que nos está vendiendo. Pero claro, tú dices, ¿cómo es esa gente? Pues esa gente luego al final a lo mejor se pone a ver un partido de fútbol en España y está disfrutando y grita a España y supuestamente quiere España y al mismo tiempo están ayudando a quienes quieren destruirla. Es que es una cosa que te cuesta mucho razonarlo, por eso hay que ir al inconsciente. Hay que entender esto como una cosa irracional, no se puede entender de manera racional. Esto es una cosa que se ha ido incubando desde hace dos decenios, que es un fatalismo con respecto a España y una vergüenza, digamos, del país, que hace que la gente no reaccione y no que sea capaz de defenderlo. Si a eso lo añades, porque como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, los traumas se suman y todo este trauma de la violencia de género, toda esta historia con el LGTB y todo lo que ha pasado con el COVID, todo esto se está sumando para que la gente esté absolutamente idioticada. y está como paralizada, paralizada, como que no puede ni reaccionar. Y eso, ahí hay que entrar.